¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Shh! ¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM y bienvenidos a un nuevo video. Le digo a Dafne que no grite porque mi papá está arriba y esto es una broma. Yo no necesito expresarme. Sí, pero mi papá está arriba y luego nos puede escuchar. Y se preguntarán, ¿por qué no quieren que tus papás me escuchen? Mi papá. Porque obviamente le vamos a hacer una broma. Yo ya le he hecho una broma a Dafne. Pues creo que en vez de ser las hermanas JM, pues mejor tú te dediques a esto de las redes sociales y yo ya no haga esto. Porque en realidad a la que quieren es a ti. Ahora sigue mi papá. El próximo cló... El próximo cómplice es mi papá. Después sigue mi mamá. Después Nani. Luego Juanito. Ivana. Luego mi hermana. Como pueden ver, parece que la pantalla está rota. Pero no. ¿Y si está? No está. Es una magia que hicimos ahí. Pusimos YouTube pantalla rota por si quieren hacer la broma. Ahí nos etiquetan cómo reaccionan sus papás. Pero bueno. Platicándoles así, mi papá ama la tecnología. Ama todo lo que tenga que ver con la tecnología. Ama las teles. Él es un amador de teles. Él siempre necesita tener una muy buena tele en su sala. Sí. En su cuarto. Y él se enoja si, por ejemplo, te anegrabame. Puedes caminando y te quedas aquí parada platicando con alguien. Ah, sí. Te anote que es ahí. Quítate a la chingada. Así te hace. Puedes darle un... También si bajas las escaleras, que tengas cuidado. O sea, si tú te caes, no se preocupa por ti. Sí. Se preocupa por la tele. Sí, porque vale más la tele. Que tú. ¡Ay! ¡Rimamos! Entonces la onda va a estar así. Nosotras estamos aquí abajo. Mi papá piensa que pues estamos... ¿Haciendo cualquier cosa? Cualquier cosa. Mi papá está arriba con mi mamá. Y lo que vamos a hacer es que como que estamos peleando Dafne y yo. Así... Y luego se va a escuchar un ruido. Sí, se va a escuchar un ruido. Mi papá está acostumbrado a que peleemos. La verdad peleamos 24-7. Pero al escuchar el ruido, mi papá siempre que escucha un ruido, siempre... ¿Qué pasó? Cosas así. Ah, sí. Porque a mi papá le encanta regañar. Entonces... Lo que sí es que cuando... Él le podría hacer pelear. Esto sí. Cuando nosotros siempre hacemos algo malo, siempre estamos como que no pasó nada o cosas así. Entonces vamos a hacer eso, ¿ok? Para que él piense que... El cargada. Como que... Sí, él... Es el... ¿Cómo se dice? No sé. La carnada, sí. Es carnada. Va a ser la carnada para que mi papá baje y vea la tele. Entonces queremos ver la reacción de mi papá. ¿Y cómo se asusta? Se le va a caer el pelo al señor. Literal. Pero bueno, empecemos con la broma. ¿Dónde vamos a poner la cámara? Es lo que iba a decir. ¿Dónde vamos a poner la cámara? Ustedes saben que la cámara está pequeñita. No se ve. Bueno, vamos a rodarle cuando ya la tengamos. Les decimos. Ahora sí ya acomodamos la cámara. Creo que nos vemos bien y mi papá se va a ver bien. Pero bueno, ¿qué va a ser el objeto? ¿O pastel? No. Eso sí. Hay que hablar fuerte. Eso no. No se la va a creer. ¿Y eso? ¿Por qué eso? No hay un balón de fútbol. No, hermana. Aquí nadie juega fútbol. Ya sé. Ya. Oigan, les cuento que... Tengo el arma secreta. ¿Dónde estaba la prepa? Este es de mi papá. Yo me quería meter a tenis, pero eso me dejó flojera jamás. O sea, ¿saben por qué me quería meter a tenis? Pero mi papá esta se la robó de alguien. A poco. Pero bueno. Porque Robert Pattinson mudaba tenis. Y solo por eso. Sí, esta... Y ya ni quiere a Robert Pattinson. Ya ni lo menciona en los videos. Pueden ir a los demás videos y ya no lo menciona. Yo no. Pero bueno, miren. Vamos a... Escucha. Vamos a aventar esto al piso. Y luego vamos para abajo. Y con esto. Y según esto rompió eso, ¿ok? Entonces aquí vamos. Empezamos a pelear, ¿ok? No, no, no. ¡Tienes cara de nalga! Jamás peleamos así. Pero te voy a acordar porque no hay que entrar. ¡Damnia, ¿por qué no hiciste esto? Es que me quedé... ¡Se me fue el pelo! ¡Perdón! ¡Se me fue el pelo! ¡Te dije! ¡Halo ya! Y no lo hiciste. ¡Siempre con tu puntada! ¡Es que se me fue! ¡Perdón! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Nada? ¡Ay, no! ¡Nada! 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 ¿Quién lo hizo? ¡Daphne? ¿Por qué chico están jugando con la menebra? ¡¿Qué tal?! ¡Daphne! Es que papá yo le estaba enseñando, ¿cómo jugar? Y ella me la quería arrebatar, y le pegó a la tele. y yo le dije, yo le dije, no estés jugando con cosas. Fuiste tú, fuiste tú. ¿Fueron las dos? ¿Fueron las dos? Yo no sé, la que es así. ¡Mira extensión! ¿Dónde está el celular? ¿Dónde está el celular? ¿De quién? O sea, el que sea, no trae mi celular. Ya, te pruebe en la piel. Sí, préstamelo. No. Chinga madre, préstamelo. Yo no traigo el mío. ¡Dámelo! 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 ¿Qué es lo que se siente? ¡Qué noticia! Ahora me van a comprar una nueva, pero más grandota. De 80 pulgadas. ¡No cabe aquí! ¡Por qué! ¡Por qué era necesario tirar mi celular! ¡La pongo en otro lado! ¡Por qué era necesario tirar mi celular! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Me van a comprar otra más grandota! Así es que te fregaron. ¡Pá! Pero es que hay algo peor. ¿Qué? No tenemos dinero. No, no, no. Es que... ¿Qué pasó? Melisa está embarazada. ¡No! Es que mira, te voy a enseñar dónde está el control de la tele. No sé. Es que sí funciona. O sea, vas a poder verle colores, pero funciona. Está chido. Si estrellado se ve mejor. Pero cálmate, Pa. Mira. Mira. Mira, voy a poner Netflix. ¿Ves? Ah, están bromeando las mujeres. Ándale. Ándale. Ándale, te van a apurar. Ándale. Te van a apurar. Por romper mi celular. Bueno, aquí está mi papá. No le gustan las bromas, pero... ¿Quieres mandar un saludo a alguien? ¿Decir algo? A mi novio, mándale un saludo a mi novio. Pues estoy muy enojado todavía, pero... Mándale un saludo a mi novio. Un saludo. A mi novio. ¿Cuál novio? ¿A mi novio? Daphne no tiene novio. Mi papá todavía no nos perdona. O sea, no sé cómo le hará a mi papá. Lo bueno es que no se le cayó el pelo. Miren, al celular... Como le está diciendo al celular de Daphne, no le pasó nada. Solo se estrelló la fuma. Está bueno el celular todavía. ¿No prende? Líganos en nuestras redes sociales. Recuerden, yo estoy como OdalisJM en Instagram. Yo como DaphneJM en Instagram. Odalis en Daphne también en TikTok. Y en Instagram estamos como Odalis también. Odalis en Daphne también. Suscríbanse, pongan la campanita. Y recuerden que para los que son de Monterrey, en el 23 de julio vamos a tener un Meet & Greet. En paseo la fe. Para que estén pendientes de nuestra Instagram porque ahí vamos a decir cómo se va a realizar el Meet & Greet. Así es. Y los que vayan a estar en el Meet & Greet van a poder grabar TikToks con nosotras. ¡Los queremos! Bye.